Y dieron la salida y se fueron a la lucha última. Está quedando Materia Gris en los primeros metros. Diplomatic Case sale a dominar. Despega medio cuerpo afuera la chispa de la vida. El segundo, en el tercero, a unos dos cuerpos corre la Diplomática. El cuarto es de Lapitirre. Luego está Blanca de Oro buscando la posición junto a la baranda interior. El último lugar lo tiene Materia Gris. Están en mitad de la primera curva y Diplomatic Case domina por un cuerpo la chispa de la vida. Le persigue afuera en el segundo lugar. 25-12 el parcial de apertura y cuando restan 1.200 metros. Diplomatic Case al frente con medio cuerpo la chispa de la vida. Le presiona por fuera en el segundo lugar. A unos tres cuerpos y medio en el tercero la Diplomática. Lapitirre corre cuarta seguida de Blanca de Oro. Así van a los 900 finales con Diplomatic Case señalando el camino al grupo. Vuelve y despega un cuerpo. La chispa de la vida en el segundo lugar a tres cuerpos en el tercero la Diplomática. En el cuarto se está ubicando Blanca de Oro. Luego está Lapitirre seguida de Materia Gris. Cuando van al poste de los 700 la media milla en 50-51. Y sigue dominando Diplomatic Case. Despega dos cuerpos para el segundo. Lo defiende la chispa de la vida afuera. La Diplomática adelanta. Pasa al segundo lugar. En el cuarto viene adelantando también Blanca de Oro. Cuando entran en los 500 finales Diplomatic Case. Un cuerpo al frente. La Diplomática afuera viene con fuerza. En el segundo lugar a tres cuerpos Blanca de Oro lentamente se acerca en el tercero. Pasaron los 400. Giran la última curva y entran a la recta final. La Diplomática desplazó a Diplomatic Case. Y despega tres cuerpos al frente. Para el segundo Diplomatic Case lo defiende de Blanca de Oro que le amenaza por fuera. Pero a 150 metros para el final la que está al frente viene bien. La Diplomática. Tres cuerpos en la delantera. Blanca de Oro. Descuenta ahora adentro en el segundo lugar porque la Diplomática se carga hacia afuera. Aún así mantiene la delantera aquí al final. Y está ganando por un cuerpo. Blanca de Oro llega a segunda. Para el tercero Diplomatic Case. Cuarta la chispa de la vida. Más atrás Materia Gris y Lapitirre en las últimas dos posiciones. Más atrás. Gracias por ver el video.